¡Qué gusto estar con ustedes nuevamente! Si quieres adquirir más conocimiento, entonces suma más cosas a ese conocimiento. Si quieres adquirir más sabiduría, resta cosas para que sean más sabios. Laotze. Esta es una frase extraordinaria de este libro que les traigo hoy, amigos, queridos lectores de alto rendimiento de todo el mundo, que son ávidos y que les encanta aprender. Bienvenidos a este episodio de Leyendo con Norita, donde semana a semana les traemos el resumen de un libro de un autor o de autores extraordinarios que nos ayudan a mejorar, a transformar nuestro cerebro, nuestra vida a través de la lectura. Hoy les traigo un libro maravilloso, se llama Softrack. Eliminar, de un autor, eliminar, restar, quitar. ¡Qué interesante! No vamos a hablar de adicionar solamente, se llama Softrack. Ok, este autor se llama Lady Cots. Y Lady Cots, junto con un grupo de investigadores en la Universidad de Virginia, decidieron entrarse por un mundo diferente a todos los que hasta el momento tú y yo hemos visto. Este libro en este momento no ha llegado en español, aún sigue en inglés. Fue prácticamente hecho hace pocos meses, así que está recién salido. Este libro se llama Softrack. Es más, hasta su carátula, como la pueden ver, es bastante sencilla. Y tiene que ver todo con lo que los autores o el autor nos plantea aquí. El autor, para que sepan quién es, es un investigador. Y de hecho, con el grupo de investigadores, compañeros, lograron extraer algo extraordinario para mostrarle al mundo qué es lo que significa Softrack. ¿Por qué el autor decide hablar de todo esto? Bueno, pues ahí voy con la historia. Resulta que este investigador, que se dedica al mundo de la ingeniería, estudiaba ingeniería, es maestro, es docente, pero es diseñador y también es arquitecto y también investigador de neurociencias y de comportamiento humano. Y qué ocurre con el ser humano y la relación del comportamiento humano con lo que ocurre en las grandes construcciones o diseños que se hacen alrededor del mundo. Por ahí como que él empieza con toda esta inquietud al estar con otros investigadores. Se da cuenta que la mayoría de nosotros estamos encantados haciendo sumas a las tareas. Y ya vamos a ver cuando tú dices sumas, es adicionando una y otra y otra y otra tarea más cuando tal vez estamos dejando de utilizar una tremenda capacidad que tú y yo tenemos aquí en nuestro cerebro. Bueno, ¿cómo empieza esta historia? Este personaje que le encanta, como te dije, diseñar, investigar, crear y se ha dedicado a todo esto y además de enseñar, pues un día está con su hijo de tres años, está jugando con los legos. Están los dos construyendo un puente. De pronto, después de un buen rato, se dan cuenta que hay una parte del puente que está más alta que la otra. Entonces, Lady Clots le dice al hijo, vamos a buscar, vamos a buscar otra pieza para colocarla y entonces la idea es que esto quede igual, o sea, que quede nivelado, no que quede una parte más alta que la otra, se están haciendo un puente, ¿no? Entonces el niño dice, si se trata de nivelar, pues el niño le quita una pieza y queda nivelado. En ese momento, Lady Clots, que durante todo el libro nombra muchísimo a su hijo y a los niños, y de cómo ellos tienen una capacidad impresionante de restar y no de sumar. O sea, ¿el qué quería? Adicionar una pieza para que quedara nivelada. El niño solo le quitó una pieza y así quedó nivelada. Y entonces él en ese momento se cuestiona y dice, qué interesante, yo no había visto esta manera de ver las cosas en el mundo del comportamiento y entonces, obviamente, él nos lleva durante todo su libro, que son dos grandes partes y ocho capítulos, donde primero nos muestra por qué nosotros tenemos esa tendencia a adicionar cosas. Vamos a ver, te pregunto, ¿tienes tú alguna tendencia a adicionar trajes, ropas, zapatos, camisas en tu guardarropa? ¿Tienes tu tendencia a guardar papeles y más papeles, post-it, resúmenes de quién sabe hace cuánto, tenerlos ahí guardados porque tú crees que algún día será importante para ti? ¿En tu trabajo estás acostumbrado a que cuando se reúnen todos a solucionar problemas, que es parte de todo esto que el autor aquí plantea en su hipótesis, cómo tú puedes solucionar y resolver problemas no solamente personales, sino empresariales, y por supuesto a nivel del planeta, restando y no sumando, te has puesto a pensar en eso y por qué nosotros tenemos esa tendencia a acumular, es más, a acumular trabajo y acumular más tareas. Pues algo está pasando en la psiquis y él a raíz de esto empieza a investigar y se reúne con personas que se la pasan en los temas de investigación, empieza a plantear esto y empiezan a hacer estudios de caso. De hecho, el libro está pletórico de investigaciones y te voy a contar algo muy importante. Si estamos hablando de ciencia, pues este es uno de estos libros de ciencia donde al ser ellos todos, personas del mundo de la academia, doctorados, gente que investiga todo el tiempo y de diferentes sitios, sencillamente ellos pues no pueden hacer un planteamiento como este que él está planteando aquí de Softrack, un planteamiento así nomás sin tener un acervo y toda una investigación profunda al respecto. Entonces el libro está muy interesante, está muy profundo, muy detallado y de ninguna manera deja escapar ningún detalle para que tú sepas, ni siquiera como que se trata de convencerte, no, sino de crear toda una, digamos, teoría, toda una estructura para que a ti no te quede ninguna duda que realmente nosotros estamos subutilizando una tremenda capacidad que podría tener el cerebro o que podríamos nosotros entrenar al cerebro, reentrenarlo para recuperarla exactamente como su hijo lo hizo, como los niños muchos lo hacen, a quienes no les hemos introducido aún, sí, algunos, todo esto de tener más, 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 más y acumular más y más y más y más. Bien, entonces desde este punto de vista vamos a entrar a todos estos, a contarles algunos de los estudios que el autor presenta y algunos ejemplos y por supuesto a dejarte cosas muy prácticas para que tú si decides tomar en cuenta esta investigación de eliminar, sustraer, restar, quitar, sí, en lugar de adherir, que posiblemente pudieras tener muchos más resultados que solo sumando, aunque al final el autor dice que la idea es que tú los conjugues, los dos. Tengo una frase que me encantó encontrarla para ir entrándonos allí en todo esto que el autor plantea. Dice que un poeta, esta es una frase de Leonardo da Vinci, dice, ha alcanzado la perfección, sí, cuando no quedan, no cuando no queda nada que agregar, sino cuando no queda nada que quitar. Entonces aquí el autor también nos lleva diciendo, por ejemplo, que en el mundo académico la gente que hace ensayos, las personas que escriben casi siempre tienen una tendencia a sumar más y sumar más y sumar más en las tesis, en los libros y sumen y sumen y sumen y sumen y muchas veces lo hacen por un tema también en el caso de los libros o los escritores de marketing porque hay libros que definitivamente podrían ser más concretos y finalmente no se hace todo esto y cómo es que eso está en la psiquis de las personas. Para eso nos coloca muchos ejemplos. Vamos a ver, él dice aquí que en Cicerón Pascal Turó, que era ensayista y poeta, también escritor, hasta jefes de estado como Benjamín Franklin y muchos más, ellos siempre dijeron que sí, que eso les pasaba, que escribían más porque no tenían mucho tiempo para dedicarse a escribirlo de manera más corta porque eso implicaba pensar mucho más y pues mejor era escribir un poco más largo todos los textos. Entonces dice, aquí nos plantea el autor que, por ejemplo, Mark Twain decía, mira, no tuve el tiempo para escribirte una carta más corta, por eso te escribí una carta bastante larga. Y miran la profundidad de todo esto que el autor aquí nos comparte. Y entonces dice que muchas veces, ya sea escribiendo, construyendo cosas, nos enfrentamos a situaciones en las que es más fácil salir o más práctico salir o dejar que sea mucho más largo adicionar que detenerse a revisar si hubiera habido un camino más corto para todo ello. Dice que, por ejemplo, hay un premio Nobel de Economía que se llamó Herbert Simon, dice que la tendencia de nosotros los seres humanos es a detenernos cuando uno ve que algo es suficientemente bueno y que esa es una tendencia generalizada de todo el ser humano porque definitivamente las mejoras que son posibles en teoría son demasiado difíciles y que no vale la pena a veces hacerlo o hacer un esfuerzo innecesario. Y esto, pues, más o menos es como si no está roto, no te fijes en ello y esto significa, pues, que tú sigas prácticamente, pues, adicione, cadicione, cadicione. Bien, pero a mí me ocupaba preguntarme, porque el autor al principio, en las preguntas que me hacía con respecto al libro, dije, bueno, pero ¿y de dónde saca esto? Porque tiene que tener una sustentación muy importante. Entonces, el autor mismo nos comparte cómo es que definitivamente hay temas muy importantes desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico que hace que a nosotros en nuestro cerebro de homínidos, de humanos, pues, se nos hayan grabado y que hay unas reglas que existen aquí adentro y que es importante que nosotros las conozcamos porque así sabremos cómo podemos nosotros llegar a hacer menos, pero respetando, pues, las reglas que ya están, digamos, impresas adentro de nosotros. Aquí, entonces, el autor coloca una historia muy sencilla para ir explicándonos cómo es de la biología o de la genética. Todo esto, pues, nos impulsa a adicionar, adicionar más tareas, a tener más cosas. Y entonces dice lo siguiente, dice que hay una especie de pájaros que se llaman los Bower Bird, ¿sí? Los pájaros, unos pajaritos. Estos pajaritos, ¿cómo les parece que estos pajaritos elaboran unos nidos, para hablar esto de la biología, elaboran unos nidos, pero súper impresionantes, unos nidos que ellos los decoran, unos nidos los decoran con conchas, los decoran con palitos, con monedas, con florecitas, con vallas, con todo lo que ellos puedan encontrar y por cuál razón los decoran de esta manera. Este es un nido que se hace y esto es un proceso que ocurre en esta clase de pájaros que ellos requieren mostrar el nido, nidos maravillosos para que las hembras vayan y los miren y cuando están en procesos previos al apareamiento, las hembras se pasean o vuelan, diría yo, vuelan mirando cuál es el mejor nido que hay construido. Y donde esté el mejor nido, ellas eligen a ese macho para aparearse. Inmediatamente se aparean, la hembra se va para otro lado a hacer su nido donde van a colocar sus, donde van a hacer sus polluelos o sus pajaritos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que dice el autor? Pues es que aquí básicamente es el mensaje cuál es. Si esos palacios aviares de estas aves son tan impresionantes, esto quiere decir que si la hembra lo escoge, este macho es lo suficientemente saludable para construir un nido como tal, seguramente tendrá los suficientes, los genes lo suficientemente buenos para que puedan en la ley de la conservación de las especies, pues poder ser merecedor de que la hembra le eche el ojo pues a él. Y entonces dice aquí que esto es muy interesante porque esta investigación nos dice que es posible, entonces que si un macho como él hace esto, pues seguramente tiene muy muy buena salud y esto es como lo que los bower, esos pajaritos, traen ya ahí en su instinto, ¿no? Pero ¿y qué pasó con el ser humano? Porque yo decía, bueno, ¿y aquí qué? Ok, nos está diciendo acerca de los pájaros y de otras especies. El autor aquí dice que en 1959, Robert White, un psicólogo, él habló acerca, por primera vez acerca de la competencia y de lo bien que nos sentimos cuando nosotros nos damos cuenta que estamos lidiando muy bien con el mundo. Eso es lo que él llama la competencia. Y en 1977, Albert Bandura, un doctor de la Universidad de Stanford, dice que una manera de sentirnos competentes y esa necesidad intrínseca que nosotros tenemos es finalizando las tareas y que hay una necesidad biológica de lidiar con nuestro mundo y que esta razón es también por lo cual uno se siente bien cuando uno le hace check a una tarea. Empecé una carrera, terminé una carrera. Empecé un curso, terminé un curso. Eso de querer terminar las tareas viene biológicamente adentro de nosotros y es como una manera de que nosotros sintamos que sí, estamos haciendo algo en este mundo. Y que también aquí es muy importante eso que a nosotros nos pasa de que completemos listas, como te dije, para saber que sí vamos avanzando o no. Entonces, cuando uno se pone metas o proyectos y uno dice, este ya lo hice, este ya lo hice, este ya lo hice, y que esto es una manera de sentirnos competentes. Y dice que el problema puede ser muy difícil cuando sumando, pues está fácil. O sea, que yo sumo más, más y más. Ok, tareas. Y las voy, decimos en Colombia, les voy dando check. Sin embargo, que cómo sería de complejo que qué tal que yo pensara o nosotros pensáramos como en un momento su hijo le hizo pensar a él que tal vez pudiera ser uno también más competente restando tareas y no haciendo tantas tareas, sino encontrando caminos más expeditos para disminuir la cantidad de actividades o procesos que se harían. Todo esto el autor lo maneja desde el mundo de las decisiones y estrategias empresariales, lo muestra aquí, desde el mundo del arte, del mundo de los escritores, todos con ejemplos muy claros, desde el mundo de los temas que tienen que ver con los temas sociales. Por ejemplo, aquí tomo el tema del racismo y hace una explicación impresionante al respecto de esto, desde la construcción y desde las cosas cotidianas de cada día. Bien, él dice que es más fácil estar agregando carpetas, carpetas de archivos para nosotros mostrar todo lo que hacemos. Por eso tal vez uno, muchos dicen, voy a estudiar esto y esto y esto y esto y esto y esto y lo otro. Y dice, es que es mucho más fácil eso a uno mostrar qué fue lo que dejó de hacer o de lo que eliminó y que le permitió ser mucho más efectivo en otras cosas. Él aquí habla muy claramente, bueno, de las grandes construcciones. Por ejemplo, lo que pasó con la autopista del embarcadero de San Francisco y que ahora ha desaparecido y que, pues, obviamente, ¿cómo hicieron? ¿De qué manera? ¿Por qué le estuvieron sumando un puente y el otro, puente y el otro y el otro y el otro? Y finalmente, pues, había formas más sencillas de poder manejar todo esto. Él, cuando habla acerca de las construcciones, que es a lo que él se dedica, el tema de los diseños, pues, hace una profundidad y presenta muchos casos que se han generado y que sencillamente hubiera podido pensarse de otra manera. Ahora, no es que hable de lo hubiera y lo hubiera, sino de por qué es que el ser humano suma y suma y suma. Y entonces, él dice que, ejemplo, en su investigación, ven, es que no te imaginas la cantidad de casos que tomaron. Así como muchos, cuando se hizo la investigación del estudio de los mazmelos, de los dulces, que le daban a los niños, hicieron todo un estudio para ver si ellos podían esperar y tener una recompensa. Si se esperaban, le darían una recompensa en un tiempo más adelante, si se esperaban para no comerse el dulce inmediatamente. Y todos los estudios que hicieron, mucho más adelante con respecto a este tema, pues, ellos presentaron, ellos, el autor presenta aquí, muchos estudios que ellos mismos hicieron y que tienen que ver con los legos, que tienen que ver con las escrituras, con recetas de cocina, hicieron esto y en todos casos encontraron que la gente siempre quería sumar, adicionar más, independiente inclusive que muchas veces en todos estos estudios que hicieron en diferentes universidades, con diferentes grupos de control, independiente que les dieran, por ejemplo, dinero por hacer X o Y actividad, la gente siempre tendía a sumar. O sea, esto no nos está contando esto porque se le antojó una noche, no, esto ha sido un proceso inmenso de investigación donde definitivamente la gente, los estudiantes, las personas, los hombres, las mujeres, quieren sumar y sumar y sumar, adicionar cosas y no restar. Esto, sin embargo, en los niños se nota diferente, que ellos no, como que no tienen ahí la mayoría, esa información como que adicionar, adicionar, adicionar todo el tiempo, esto es un tema más de los adultos. Él aquí entonces habla de que el instinto que todos tenemos, pues tiene que ver con este tema de la sustracción o de la eliminación, digamos, de tareas o de la eliminación de pasos para algo. Entonces, él dice que a través de que nosotros podamos entender cómo es que funciona el instinto, entonces hace toda una explicación neurofisiológica de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando se activa el sistema de recompensa. Y es que así es que funcionan los hábitos, se activan sistemas de recompensa, se activa la dopamina y se activa todo esto para que nuestros pensamientos, acciones y metas se puedan lograr. Y entonces este camino de recompensa que existe en el cerebro, pues igualmente ese camino está ahí, esa dopamina se genera y ese camino de recompensa puede ser estimulado, también es estimulado, ni siquiera es que puede, por las drogas, por los diseños de las páginas web, por el estar clickeando y yendo de una página a otra o haciendo scrolling, estar yendo al Facebook o al Twitter, dice, esto es una adicción, bueno, o sea, cuando tú no puedes dejar de contestar y quieres más y más y más y más y conocer más del mundo, esto es una adicción y esto tiene que ver con el sistema de recompensa. Y cuando el sistema de recompensa de sentirse gratificado se activa, entonces tú sigues adicionando, adicionando, adicionando más y obviamente, pues esa conexión entre las zonas del cerebro que se activan, pues son cada día mayores y esto hace que sea muy complicado muchas veces tomar el otro camino de ver cómo es que si sustraigo pudieran ser también muchísimo mejor y ahí es donde se explica las raíces profundas de nuestra necesidad de adicionar cosas. Dicen, el sistema de recompensas hecho desde que el ser humano quería acumular comida es difícil de apagar, no es tan fácil, por lo tanto se requiere todo un estado de conciencia total, como dijimos en la frase inicial, para que tú puedas decir, oiga, yo en lugar de adicionar a esto, ¿cómo puedo sustraer de acá? El autor en alguna parte del libro dice que, por ejemplo, tomó el tema de Marie Kondo, Marie Kondo que escribió el libro La Magia del Orden, que tiene también en Netflix un documental, dice, muchos de sus colegas, dice, pues decían, o sea, es que ni siquiera sugerían que leyeran a Marie Kondo, pero él dice, ¿sabes qué hacía ella? Desde un punto de vista más espiritual, sin haber hecho pues los estudios de caso ni nada de eso, pues porque ella no se dedicaba a eso, ella lo que estaba realmente presentando también es la manera de substract, de eliminar cosas que no necesitas tú en la vida. Y esto hace que tú puedas tener una vida muchísimo mejor, muchísimo más expedita, muchísimo más eficiente, muchísimo más productiva. Y para los que no han leído los libros de Marie Kondo, aquí en nuestro canal tenemos el resumen de La Magia del Orden de Marie Kondo, donde ella dice, saca todo, todo lo que no te sirva, toda la ropa, ella hace unas metodologías impresionantes, la ropa, los libros, los documentos, quítate el equipaje. Y dice, es un excelente ejemplo de cómo tú puedes restar y tu vida puede cambiar, porque cuando te das cuenta de toda la cantidad de basura que tienes guardada, y también cuando te das cuenta de toda la cantidad de adiciones que se han hecho, no solamente en tu casa, en tu aspecto personal, sino empresarial, procesos, por ejemplo, o a nivel, digamos ya macro, de geopolítica inclusive, pues el autor dice, no, tenemos que revisar todo esto. Y de hecho, a mí me encantaría que tú pudieras ir, si te encanta investigar y todo esto, a ver, todos los ejemplos, desde todas las áreas también sustentados que el autor los tiene. Aquí les traigo otro para que lo tengan allí. Imagínate, cuando él empieza a explicar el tema de la economía, después de la gran depresión de 1928 y 1929, y lo que ocurre cuando los gobiernos y la gente que maneja la economía empieza como a generar esto en la mente de que hay que tener más y más, y vamos a generar más, y vamos a producir más, y vamos, o sea, todo esto hace que la economía se altere, pero indudablemente hay momentos donde se tiene que retraer. Y de qué manera se retrae. Ejemplo, aquí el autor dice como en el gobierno del presidente Truman de los Estados Unidos, que tuvo su gobierno terminando la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 1953, este presidente en ese momento, imagínate que las reglas, es decir, los códigos federales de las agencias del Estado sumaban aproximadamente 10.000 páginas, y en el 2020 estos códigos federales, estas reglas, suman 180.000 páginas, y la gente suma y suma y suma, y colocó por allí adentro un ejemplo del presidente Barack Obama que dice, de pronto dice, oigan, vengan, tenemos que revisar todo esto, porque es que hay demasiadas cosas que ni siquiera ya funcionan, que ya no se necesitan, que ya fueron otros tiempos, y coloca unos ejemplos, pues, ahí especiales con la leche, que antes se consideraba un aceite, ¿no? Entonces, queridos amigos, miren esto tan interesante, el autor entonces nos lleva desde cómo es que desde la biología estamos destinados a adicionar, entonces, luego el autor nos lleva a hablar entonces acerca de la evolución, nos lleva a hablar o nos cuenta acerca de cómo en la edad de piedra definitivamente los humanos tuvieron que transformar situaciones y tuvieron que hacer de alguna manera reducciones críticas y sustracciones que hicieron ellos, y dice, más de 3 millones de años nuestros antepasados pasaron restando rocas, ¿sí? Él dice que aquí hay algo muy importante, que la naturaleza, pues, es totalmente sabia, y aquí el autor nos dice y nos indica como una de sus más importantes premisas, es como en un principio el cerebro nuestro era mucho más grande, y estaba más grande, y luego el cerebro en la evolución fue disminuyendo de tamaño, sin embargo, adentro hubo zonas como la zona prefrontal que ella se fue ampliando, ¿sí? Apareció, pues, obviamente ya la corteza cerebral, pero como la misma naturaleza sabe perfectamente dónde suma y dónde resta, es esto lo que el autor nos cuenta y dice, ejemplo, en la zona del lenguaje, con la evolución se hizo mucho más grande en el ser humano, donde tú imaginas, donde la área prefrontal, la toma de decisiones, el área donde el comportamiento humano cambia, de un momento a otro de ser el ser humano nómada a volverse sedentario, todo lo que implica esos cambios adentro del cerebro, adentro del ser humano, lo que se tiene que eliminar, lo que se tiene que adicionar, o las zonas que se dejan olvidadas, hace una gran explicación, por ejemplo, con respecto a las grandes catedrales, a la gran arquitectura, cómo empezaron a sumar y a sumar y a sumar, como una manera también de poder centralizar la información, donde había una gran iglesia, una gran construcción, unos grandes santuarios, le colocaban tantas y tantas cosas, porque aquí va a ser el centro de atención donde se reuniría toda la sociedad y cómo eso se fue quedando adentro de nuestro cerebro. Esto está interesante, para que sepas cómo es que él habla acerca de todo esto. Dice, por ejemplo, eso ya porque nosotros todos somos lectores, dice, hay ciclos, ciclos de las bibliotecas, de las grandes bibliotecas, donde se define comprar libros, traer libros, nuevos autores llegan, y ustedes qué creen, de todos los libros que la gente no compra, o de todos los libros que en las bibliotecas no se usan. Y dice, y hay ciclos donde definitivamente se tiene que hacer lo que se llama el spurgio, la selección, la evaluación, la compra, la sacada de todo esto, esas operaciones técnicas que se hacen con una evaluación crítica para retirar lo que no sirva, para descartar o eliminar lo que haya dejado de ser útil por diversos motivos. Entonces, los libros deteriorados, los libros obsoletos, los libros duplicados, los libros con poco o ningún uso tendrán definitivamente, que de alguna manera en algunos, bueno, en todos los lugares, esos ciclos, tendrán que salir de allí. Entonces, dice que hay una tendencia humana, en general, salvo que se sea muy consciente de todo esto, a mirar situaciones u objetos que necesitan ser resueltos, hay una fuerza muy poderosa que hace que se quieran adicionar allí más procesos, en lugar de decir, oigan, hagámonos para atrás, miremos a ver si es que hay que omitir, quitar o eliminar. Muy bien, así que el autor dice que la incapacidad que tenemos los seres humanos para arrestar es una de las causas fundamentales por las cuales nosotros tenemos armarios repletos, bodegas repletas, en nuestra, para ponernos más recientes, nuestra bandeja de entrada absolutamente repleta, nuestros archivos en la computadora llenos, porque tal vez un día voy a querer o voy a necesitar esa imagen que me llegó, o ese video que me llegó, en lugar de nosotros eliminar toda esta información. Entonces, el autor finalmente nos invita a restar, nos invita a deshacernos de aquello que no nos provoca alegría, tanto en nuestra casa como en nuestros trabajos, y a nivel global insta a las organizaciones a que resten y no sumen solamente, a que revisen que hay que sumar y que hay que restar, pero que dejen esta posibilidad del soft track, la dejen aquí, digamos, al escritorio para que puedas tú tomar mejores decisiones. El autor dice, mire, hay muchos escritores en este mundo que ya nos han hablado acerca de esto, y para todos los que estamos aquí, que somos emprendedores o empresarios, o que nos encanta leer, sencillamente el autor dice, ejemplo, la semana laboral de cuatro horas, donde este libro, donde sencillamente cómo podemos ser más felices y obtener más alegría de nuestro trabajo haciendo menos. También, por ejemplo, los libros de Cal Newport, donde nos habla acerca del minimalismo digital. Esto es restar, o sea, ellos ya lo están haciendo. Maricondo, Cal Newport, muchas personas ya están optando por todo esto. Entonces, aquí, definitivamente, más grande no necesariamente es mejor. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta de todo esto, y que nosotros también utilicemos esas fuerzas de la biología, esas fuerzas que están ahí inmersas en la economía, esas fuerzas culturales, para encontrar la manera de hacer más restando. Bien, aquí ya para cerrar, les quiero compartir que aquí, el adquirir el conocimiento de lo que se mueve internamente en nosotros, el adquirir el conocimiento, cuando tú vayas a este libro y vas a todos los estudios, quedarás absolutamente convencido, con una certeza total, y cada día tú estarás mirando qué le puedo restar. Aquí, ¿qué le puedo restar a esto para hacer mejor mi vida? Entonces, no solo cuando estés cocinando, ¿por qué tienes que adicionarle más cosas? No solo cuando estés construyendo, ¿por qué tienes que adicionarle más cosas? No solo cuando estés pensando, ¿por qué tienes que meterle más cosas a todo esto para ver cuando de repente todo podría ser mucho más sencillo? Entonces, el autor dice que, como en el caso de los pajaritos, aquí hay algo muy importante, y es que nos invita a ser los héroes del subtract, los héroes de la eliminación, que cada uno de nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, hagamos aportes que permitan que logremos eliminar puntos y pasos al respecto. Entonces, el autor dice, vengan, miren, los pajaritos estos, pues ellos es por instinto que hacen todo lo que hacen, pero nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad cerebral para nosotros poder restar, pero para eso tenemos que estar conscientes que tal vez, que no solamente existe ese camino, y aunque los sistemas de recompensa estén ahí listos para que tú agarras ese camino, que sea mucho más rápido ese camino, pues tú te des cuenta que también hay un sistema que se llama el sistema de sustraer, que también te pudiera ayudar a solventar cualquier tipo de problemas y hacer la vida mucho más alegre, mucho más sencilla. Esto es lo que el autor nos comparte, y ya para cerrar, pues encontré también un dato al interior del libro, donde él habla de cómo hay una expresión que la llama el time famine, time famine, hambre, estar hambriento de tiempo, porque la mayoría de nosotros con tantas ocupaciones, sentimos que es mucho lo que hay que hacer cada día y que es muy poco el tiempo que tenemos para hacerlo, y es aquí donde él dice, oye, quédate quieto, siéntate, revísate, piensa antes que pudieras restar, antes de sumar. Y cierro de nuevo con la frase del Lao Tse, si tú quieres acumular conocimiento, entonces acumula más cosas. Si tú quieres tener mucho más sabiduría o alcanzar o obtener mucho más sabiduría, elimina cosas de tu vida. Queridos amigos, me da un gusto enorme haber estado con ustedes. En este nuestro libro número 134, en Leyendo con Dorita, que se llama Sustrap de Lady Clots. Me encanta que estén aquí, también les voy a solicitar, como siempre, que por favor se suscriban a nuestro canal, que si te gustó esta información, la compartas con todos los amigos que tengas. Si tienes comunidades, compártelas, porque realmente lo que queremos es que podamos transformar nuestra mente, en nuestra vida, nuestro entorno, nuestro planeta, a través de todo esto que aprendemos. Y que yo sé, estoy absolutamente segura, que tú allá donde estés, algo te queda de este libro y algo vas a tomar acción de esto, de los otros libros que estamos haciendo, para que realmente haya valido la pena la inversión del tiempo mío y tuyo cuando estamos haciendo este proceso de aprendizaje mutuo. Así que te voy a dejar una pregunta para cerrar. ¿Qué estás dispuesto a sustraer, a eliminar, a quitar? Que no te sirva, que no te esté añadiendo valor en tu vida. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, amar, leer y aprender es una decisión consciente. El libro, como les dije, aún está en inglés. Para los que estén interesados, aquí les dejamos también el link en Amazon para que lo puedan adquirir. Nos vemos la próxima semana. Me da un gusto enorme haber compartido contigo el día de hoy. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!